Hola mis queridos hermanos alrededor del mundo una vez más les saludo desde aquí desde el canal de dios en youtube creciendo en la fe donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él mis queridos hermanos hoy vamos a meditar un poco vamos a invitar a nuestros pensamientos a nuestra conciencia a que nos preguntemos qué tan cierto o qué tan convencidos estamos de esa vida nueva prometida por nuestro señor jesucristo incluso para todos los que creemos en jesucristo como el hijo de dios dios mismo en medio de nosotros que estuvo en medio de nosotros y podemos entonces preguntarnos realmente yo me tomo en serio la promesa de jesús acerca de una vida nueva y podemos preguntarnos también realmente yo sé cómo es que esa vida nueva se gana y podemos preguntarnos también vivo mi vida de tal manera que al final de mi vida aquí en la tierra me abran las puertas del cielo y sea yo parte de esa promesa gozándome en esa promesa ya en el reino de los cielos en una vida nueva y eterna en la presencia de dios y allí mis hermanos es donde muchas veces pocas personas tenemos y me incluyo porque quisiera ser también trabajando para eso de los que quisiéramos realmente ganarnos un lugar en aquel reino nuevo y maravilloso en la presencia de dios en una vida nueva y eterna y seguramente que ya en las preguntas que nos hicimos hace unos instantes estás tratando probablemente espero en dios que seamos muchos de preguntarnos realmente acerca de esa pregunta y qué es lo que realmente pensamos porque quizás muchas veces no nos los tomamos tan en serio porque el mundo nos inclina por otro camino crece estudia prepárate forma una familia educa a tus hijos honra a tu padre, a tu madre, a la familia y vamos en decencia como dice el señor Jesús pero con el paso de los tiempos y pareciera como que ya hubiera ocurrido en algunos otros algunos otros instantes que están narrados en las sagradas escrituras que los pueblos nos vamos auto justificando nuestro derecho a vivir la vida a nuestra manera y poniendo a dios de un lado porque realmente nos han influenciado digamos el mundo la vida la moda la fiesta los placeres el gusto las adicciones el dinero el confort la comodidad el vivir mejor y nunca nos tomamos realmente en serio esa vida que que saben ustedes porque no aprovechamos e interiorizamos y guardamos como tarea para que nos preguntemos oye que tal si cuando llegue ese último día que partimos de este mundo nos encontramos allí cara a cara frente a Jesús porque así dice la palabra y vamos a ser juzgados según el amor si creímos en Jesús si verdaderamente vivimos nuestra vida agradando a dios para que nos concedan un lugar allá una posada y gozar de una vida nueva y eterna de absoluta y plena felicidad sin enfermedad sin llanto será una vida maravillosa desde el canal de dios en youtube creciendo en la fe donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con el a través de la oración hoy mis hermanos vamos a meditar vamos a tratar de ponernos como si estuviésemos frente a un espejo y vamos a preguntarnos cosas que quizás nunca nos han parecido importantes pero de las que quizás es porque el mundo le ha dado la espalda porque no son fáciles porque si las cumpliásemos no habría hambre no habría miseria no habría maldad nadie te robaría nadie menos te mataría pero adaptamos la vida no a las leyes de dios sino a las leyes de los hombres y ahí entramos hombres y también las mujeres y nunca nos preguntamos realmente aquella vida existe y saben que es una de las cosas más difíciles cambiar nuestros estilos de vida para agradar a dios para agradar verdaderamente a dios como él lo espera y entre una de las más pequeñitas cuando el señor pide que se unan que formen una familia y que se amen y que se cuiden y que sean fieles el uno al otro hasta el día de la muerte porque si no es así también es pecado y es un pecado como el que roba y un pecado para todo aquel que altera el acto de la concepción y lo asociamos con nuestro derecho a disfrutar es difícil pero saben a qué nos lleva esto a meditar quizás en alguna época fue así y muchísimos menos rompían la regla pero hoy somos muchos y hemos degenerado como sociedad los valores si los valores los interponemos con lo que es la voluntad que Jesús quiere que vivamos y una pregunta que les invito a que se hagan y que podemos conseguir respuesta en el libro de los hechos de los apóstoles se pregunten después de leer o vayan mejor dicho con la necesidad o con la curiosidad de conocer cómo fue que aquellas primeras comunidades cristianas vivían y habían entendido a Jesús que lo acababan de escuchar recién resucitado y quisieron agradar a Jesús hoy día mis hermanos la gran mayoría porque no podemos excluirnos ni siquiera aquellos que somos de los que crecimos en familias católicas que muy bien nos enseñaban modales y maneras de vivir que estaban según la voluntad de Dios pero quizás a lo largo de las décadas y de las generaciones mejor dicho se han ido rompiendo barreras a la manera de vivir a la manera que Dios espera que vivamos y nos excedemos si hermanos nos cuesta mucho porque es nuestra manera de vivir pero para poder entender esto entonces es allí la gran pregunta realmente creo que Jesucristo es el hijo de Dios y creo que su promesa es verdad la de una vida nueva y entonces yo vivo mi vida realmente a la manera de Jesús y si no que hago me va a condenar Jesús solo Él lo sabe acuérdate que nuestros juicios serán individuales alma por alma el Señor sabe que somos pecadores porque desde el vientre de nuestra madre nos concibió pecadores pero Jesús quiere por lo que narra el evangelio del Señor a través de los cuatro evangelistas que sería bueno que los leamos no como un libro sino vamos a ver y con pausa no es como leer un libro pero vamos a ir meditando ustedes lo van a ver evangelio por evangelio y como quien se sienta a comer algo que le gusta mucho y quizás le queda poco y entonces se lo come despacito para disfrutarlo vamos a pedirle a Dios y conociendo lo que narra el evangelio acerca de la vida de Jesucristo el Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo quizás podamos comprender ciertas cosas que no escuchamos porque nos sentimos con derecho ¿sabes por qué? porque es que la palabra de Dios transforma es de una manera que no lo podemos comprender y el que tú lo comienzas a hacer quizás a la manera de Jesús es porque ha penetrado tu cuerpo tu mente tu alma tu corazón entonces ya no es que te sientas condenado no no es que entonces te sientas reprimido no es como aquel que amando a alguien tanto deja de hacer algo o lo limita y sienta dolor cuando traiciona porque eso es agradar a Dios y agradando a Dios es como vamos a ganar el cielo agradando a Dios es como vamos a ganar el cielo mis hermanos y allí la gran pregunta vivo yo mi vida para agradar a Dios y meditemos aún un poco más adentro con nuestra propia conciencia en lo más íntimo por agradar a Dios o porque Dios nos dio la gracia de creer en esa vida nueva y entonces también por un día tener un lugar en aquel reino maravilloso y hermano también es bueno que nos preguntemos tú pediste que te trajeran a esta vida tú sabes algo o quien llamó a papá o a mamá pues la creación Jesús y la salvación tenemos que unirla en la verdad de lo que aquello aquellos antepasados dejaron escrito y que de seguro se tuvo que haber costado hace dos mil años y más vamos a comprender que el punto de partida para poder tener una respuesta si vivimos nuestra vida o no agradando a Dios y quizás no con no con soberbia porque bueno es mi vida él me la dio la vivo de mi manera sí eso también es verdad el señor nos dio libertad libertinaje perdón libertad no libertinaje ese es el libre albedrío que nos dio el señor porque si no seríamos entonces maquinitas controladas como por sí para que lo entendamos como por computadoras no nuestros actos son propia decisión de cada uno y vamos a tener que rendir cuenta dice la palabra entre tantas cosas maravillosas que dice que tendremos que rendir cuenta delante de Dios por cada palabra innecesaria que salga de nuestra boca y la boca guarda una lengua que es tan venenosa que fue encendida por el mismo infierno les invito a que lo lean en la carta de nuestro hermano Santiago en el capítulo 3 como lo narra hermanos que tan serio que tan serio realmente yo estoy convencido de la certeza de una vida nueva porque si no lo creo entonces no hay un motivo para comprender quizás excesos malos hábitos en fin que en la sociedad les ponen otros nombres y en muchos casos van a la cárcel también vamos a meditar cada día como es que se vive de tal manera que podamos agradar a Dios para agradar a Dios ya lo venían anunciando los profetas pero nuestro señor Jesucristo hace dos mil años y un poquito más nos dejó muy claro vamos a llamarlo en tiempos modernos un manual el manual del ser humano que verdaderamente cree en la promesa de Jesús y que espera en esa vida nueva allá en la presencia de Dios te dieron esta de carne y la perdimos por el pecado sin embargo Jesús vino a restaurar ese puente que se había roto y ese puente se gana viviendo de la manera que nos enseñó Jesús y es por eso la importancia de leer el evangelio para conociendo a Jesús con sus ejemplos que están muy bien escenificados en el dulce aroma si lo podemos llamar para entenderlo de lo que sería una narrativa para que si lo leemos inspirados y entregados al Espíritu Santo podamos comprender la manera tan maravillosa que nos habla Jesús hermanos vamos a tomarnos esto en serio la gran mayoría estamos en un viviendo un mundo de una manera muy cómoda que aunque tenemos que trabajar pero hacemos lo que queremos vamos a meter en nuestra vida a Dios y vamos a meter en nuestra vida porque es que no nos gusta dar nada de gratis entonces si lo podemos entender de otra manera vamos a comenzar a preocuparnos tú realmente crees que hay una vida nueva porque si crees en Jesús y no crees eso es imagínenselo ustedes y entonces si de verdad tú dices no pero yo creo en Jesús ah pero entonces no crees en su promesa de la vida nueva y tú realmente estás viviendo la vida como Jesús espera que la vivamos ah pero como es eso te vas a preguntar para eso es que meditamos la palabra del Señor el Evangelio para que podamos disfrutar la manera tan maravillosa como quedó plasmado en la Biblia en esas santas escrituras porque ellos lo vieron y lo conocieron y lo vieron morir aunque muchos lo abandonaron después que tantos le seguían para ser sanados y buscar favores de sus discípulos solo Juan lo acompañó y así pasa muchas veces entre nosotros y ahí tenemos que preguntarnos si Dios es amor y no estoy viviendo mi vida en el amor que pasa la gran mayoría y se llama depresión y se llama estrés porque el estrés me tiene tan mal que es que yo no puedo yo no voy a ir yo no tengo ánimo de decirle a nadie que lo quiero y se nos oscurece el camino para pensar será que ese es el trabajo que ha logrado Satanás apartarnos de Dios para que apartados de Dios perdamos el camino y perdiendo el camino perdamos la vida nueva pero Jesús nos usa y Él aún te sigue llamando a través de estos videos y siente que es Él que inspirado en el Espíritu Santo te lo está diciendo hoy te pido solo que consideres en tus pensamientos el pensar si realmente crees en mí eso te lo pregunta Jesús porque Jesús ¿qué es lo que quiere? que nos salvemos para que Cristo murió para que podamos pasar allá y revelarnos como porque ahora papá Dios nos volvió a abrir la puerta a la que ya hemos perdido y se había cerrado por el pecado por la desobediencia el pecado original hermanos hay tiempo mientras tengamos vida mientras tengamos vida podemos incluir a Dios en nuestro diario menú no como quizás si me queda tiempo sino como Señor tú eres el primero y eso se le pide a Dios eso se cultiva en una relación así como cuando usted decide conquistar a una chica o la chica quiere que el chico se interese y también es tristemente cuando en la familia alguien quiere dinero y endulza al papá o endulza al marido o como tenga que ser para que no se le diga no a un dinero pedido quizás para un cine quizás para una fiesta quizás para un viaje porque ahí venimos entonces tú sabes con otra actitud más suave mansos mis queridos hermanos en entonces en este tiempo de hoy en adelante vamos a meditar cada uno de nosotros mi relación con Jesús que tanto creo realmente y que tanto estoy dispuesto a interesarme en conocer de Jesús por aquí por el canal de Dios en YouTube creciendo en la fe síguenos su palabra penetra cuando el corazón se lo entregamos a Cristo hermanos que gusto poder compartir con ustedes y meditar y comparte estos videos no sabemos no sabemos el día ni la hora solo nuestro Señor lo sabe pero que queremos esperar que si ocurre mañana o quizás la muerte nos llama y tengamos que presentarnos igualmente delante del juicio de Dios los hermanos los hermanos que estén o estemos vivos para ese momento en que el Señor Jesús regrese bendito Dios pero si no el que va muriendo va enfrentando su juicio con Jesús si no recuerdan lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo al que estaba siendo crucificado con Él a uno de los bandidos que por la misericordia y la gracia de Dios pudo reconocer a Jesús como verdaderamente al Hijo de Dios y le dijo el Señor Jesucristo ¿lo recuerdan? hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre y Él vino a darnos el ejemplo viviéndolo porque si no lo hubiésemos visto mis hermanos los seres humanos no lo creeríamos menos lo creeríamos y eso es lo que aquellos doce junto con María trabajaron arduamente inspirados por el Espíritu Santo que le dio el valor y le dio la fuerza para tener hoy lo que es la iglesia desde aquel entonces vamos a conocer no nos engañemos no defendamos porque no no es para defendernos ni justificarnos entre nosotros sino delante de Jesucristo no argumentes con soberbia porque entonces vas a estar influenciado por el veneno de Satanás medita profundiza hermano es la invitación para que entonces descubriendo a Jesús y conociendo a Jesús podamos tener una razón para comenzar a intentar y lograrlo con la gracia con la gracia de Dios vivir a la manera de Jesús y rectificar y arrepentirnos y perdonar y pedir perdón y ponernos en paz delante de Dios para entonces comenzar una vida nueva con el deseo arduo de agradar a nuestro Padre de agradar a Jesús para que agradándolo tengamos salvación y vida eterna amén de agradar a nuestro Padre a nuestro Padre de agradar a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre y a nuestro Padre Gracias.